A mí de mayor me gustaría ser un bolista profesional. El deporte me ayuda para tener condición física, para tener fuerzas y para ser mejor. El fútbol le regalaba mucho. El de los que estaba en el fútbol, él se ha hecho más estudiado, porque antes era muy vago, y entonces él se empuncha. Los muchachos del fútbol le piden notas, le piden rendimientos en la escuela también, y el reciclismo, entonces eso es lo que lo motiva más. Sí, por eso es que yo deseo que él esté en todos los deportes que pueda meterse, porque en este área hay muchas dudas de acción, demasiado. Y a mí todo el mundo me dice, métalo en todo lo que usted pueda. Si no hace deporte y no estudia, puede quedar como los muchachos que están en la cárcel. Debemos valorar a las demás personas y compartir. Gracias por ver el video.